Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisis del 23 al 30 de noviembre 2016 para las naciones del mundo. Quiero comenzar diciéndoles que Pisis está marcado por unas cartas bellísimas, mira esto, ve que bella el carro, mira esta bella dama, hoy viene esta bella dama con una luz expansiva increíble, esta luz, una luz blanca expansiva bellísima y bueno imagínense ustedes el 7 de oro, ¿qué tal? Bueno imagínense, vamos a comenzar dándonos de alguna manera unos aspectos atrológicos para meditar en la semana o pensar en la semana, sol en casa 3, así como el río pasa por las rocas y después se observa el reflejo del sol, así en medio de este brillo aprenderás a tener la paciencia necesaria en la vida, sol cuadratura nectuno, llegan espadas que repentinamente pueden atravesar la mano de aquel que sin poder y sin desearlo tiene que sufrirlo, mercurio en casa 4, así como aquellos que juegan en una mesa, así tú también podrás sentir el gusto de compartir con los amigos un buen juego, si señor, amigas, amigos, vamos ahora, ha llegado la hora de hablar de Pisces, te ha marcado por nectuno en Pisces, la carta del carro, ¿ves que bella? la carta de la, mira esta belleza de dama, hoy con su luz en espiral, aquí tenemos, esta es una bella dama, que hay que decirlo, esta hermosa dama está marcada por la perplejidad, ¿qué tal? la carta de la perplejidad, y por supuesto esto es un 7 de oro, vamos a ver que nos dicen los astros, Neptuno en Pisces, así como los grilletes que se caen de los oprimidos, así como las puertas de las cárceles que al abrirse le otorgan libertad a los condenados, así tú recibirás las alas rosadas del amor para volar más allá de todos los límites y opresiones impuestas, lo cual se puede aplicar directamente en tu ámbito laboral, en que a pesar de que encuentres jefes y personas adversas a la actividad laboral que realizas, escúchame bien, personas adversas a la actividad laboral que realizas, tendrás la capacidad de hacer brillar tus obras de una manera tan significativa, que eso te permitirá elevarte por encima de las críticas, así mientras vuelas tendrás la capacidad de reconocer todo lo que has vivido, todo lo que has fallado, para de esta forma sacar un balance adecuado de tus actividades, y saber dónde posarte nuevamente, pero ahora renacerás con nuevo ímpetu, así como un pájaro que toma cada trozo de madera para construir su nido, así tú entenderás que los pequeños detalles hacen las grandes obras, no hay duda amigas, amigo, esto está claro, ves los grilletes, ves las ataduras, las ataduras son doblegadas y se florecen, ok, la perplejidad nos habla, nos dice lo siguiente, se lo certifica usted con mucho respeto, así como los grilletes que se caen de los oprimidos, es decir, las serpientes son dominadas, así como las puertas de la cárceles que al abrirse le otorgan libertad a los condenados, las serpientes son dominadas, ¿para qué? para que emerge a la flor, así tú recibirás las alas rosadas del amor, para volar más allá de los límites y opresiones impuestas, y eso, amigas, amigo, se lo certifica también, no solamente la carta de la perplejidad, sino palabra por palabra le estoy certificando a usted, amigo de Pisces, con la carta del carro, que así usted recibirá las alas rosadas del amor, para volar más allá de todos los límites y opresiones impuestas, lo cual se puede aplicar directamente en tu ámbito laboral, en que a pesar de que encuentres jefes y personas adversas a la actividad laboral que tú realizas, tendrás la capacidad de hacer brillar tus obras de una manera tan significativa, que eso te permitirá elevarte por encima de las críticas, así mientras vuelas, se lo certifica otra vez la carta del carro, mientras vuelas tendrás la capacidad de reconocer todo lo que has vivido, todo lo que has fallado, para de esta forma sacar un balance adecuado de tus actividades, se lo certifica el carro, palabra por palabra que yo a usted hoy le he dicho, se lo he certificado con el tarot, con la astrología terrestre, todo lo que has fallado, para de esta forma sacar un balance adecuado de sus actividades, y saber dónde posarte nuevamente, pero ahora renacerás, con nuevo ímpetu, así como lo hace el siete de oro, este joven que renace, así como un pájaro, que toma cada trozo de madera, ¿ves el trozo de madera que te digo? certificado, le estoy certificando a usted, vea bien, ve el trozo de madera, le estoy certificando a usted, hasta la metáfora que le estoy dando, escuche bien, así como un pájaro, que toma cada trozo de madera, para construir su nido, así tú entenderás, que los pequeños detalles, hacen las grandes obras, y de las grandes obras, nos habla el siete de oro, horóscopo certificado, por la luz de los astros, lo certifica la tierra, yo me siento con mucha alegría, por eso me da alegría, dar un horóscopo certificado, palabra por palabra, vamos ahora, a dar un mensaje muy importante, porque este horóscopo he dicho, es un horóscopo solar, otro carro, que bien, que bonito, es un horóscopo solar, es un horóscopo que está conectado, con la energía del sol, que es fuego, pero el fuego es luz, es iluminación, es sabiduría, por eso comenzamos a hablar, nada más y nada menos, un mensaje de sabiduría, para impregnarnos de coberturas, y capas de luz, como lo dice la cábala, cita textual de Wikipedia, el mensaje es, ni matra, o amen en bat, amen en bat, tercero, fue el sexto faraón, de la dinastía doce de Egipto, y está considerado, como uno de los grandes monarcas, del imperio medio, gobernó entre mil ochocientos, cuarenta y cuatro, y mil ochocientos dos, antes de Cristo, es denominado, ni matra, en la lista real de habidos, y la lista real de sacara, según el canon real de Turín, registro, cinco veinticinco, reinó treinta años, julio africano, el epígono, de manetón, lo denominó, amérez, y eusebio de cesárea, la maris, versión de Jorge Simcelo, o lampares, versión armenia, comentando que edificó, el laberinto, en el nomo, de Arsinoe, como tumba propia, y que gobernó, ocho años, pudo haber sido, corregente, junto con su padre, Semusé III, Sesostris III, durante unos veinte años, y disfrutar de un reinado, de cuarenta y cinco, cuarenta y siete años, pues su última fecha, conocida, se encuentra en un papiro, de el Lajun, que reseña, a Hed 22, el año cuarenta y seis, de su reinado, con Amenem Ha III, Egipto, disfrutó del periodo, de mayor prosperidad económica, del Imperio Medio, con un país, bien administrado, de no marcas, y nobleza fieles, y el reconocimiento, de los países, extranjeros, después de finalizar, las defensas, de Semna, y Kumá, organizó importantes, planes agrícolas, con el ideado, en el Farium, recuperando grandes superficies, para el cultivo, en sus cercanías, promovió, expediciones, a las canteras, del Wadi, Hammamat, Aswan, y Toshka, y se continuó, con la extracción, de piedra, en Tura, también se efectuaron, más de 20 expediciones, al Sinaí, para obtener, metales, y otros productos, quedando reflejado, en más de 60 inscripciones, del lugar, lo que aumentó, más aún, la riqueza, de los faraones, de Egipto, una de sus esposas, fue, Ahad, otra, Jateptip, la madre de, Amenen, Jat IV, que fue, enterrada, en Desur, su hija, Neferu, Tad, enterrada, en una pirámide, situada, unos dos kilómetros, al sudoeste, de la del rey, que se descubrió, en 1956, Amenen, Jat III, se celebró, una fiesta, Zed, fue, identificado, posteriormente, con el nombre, helenizado, de, Lamaris, siendo venerado, en la región, de El Fayum, fin, de la cita textual, de Wikipedia, se habla, de que promovió, promovió, expediciones, a las canteras, del Uadi, y se continuó, con la extracción, de piedra, aventura, esas expediciones, las marcan, nada más, y nada menos, que la carta, del carro, si señor, Amenen, Jat III, se habla, de que, Egipto, disfrutó, del periodo, de mayor, prosperidad económica, del imperio medio, con un país, bien administrado, de no marcas, y noblezas fieles, y el reconocimiento, de países extranjeros, eso no hay duda, amigas, amigos, lo marca, toda esa riqueza, ese progreso, lo marca, nada más y nada menos, que la carta, del carro, ahora si, amigas, amigos, me toca hablarles, de algo muy importante, algo que considero, verdaderamente relevante, para todas, y todos nosotros, es el, ya la visión, del horóscopo Pisis, del 23, al 30 de noviembre, pero por quien, por la madre suprema, por la madre sublime, por la más grande, por la más bendecida, me toca hablarle, del horóscopo dado, por quien, por la madre celestial, la madre celestial, viene hoy, a presentarse, de esta forma, frente a todas, y todos ustedes, es menester, decirles, amigas, amigos, que yo, nosotros, estamos conectados, con el heráculo de Delfo, donde las pitonizas, en el antiguo Delfo, en Grecia, ya, asistían, a muchas personas, gracias a la asistencia, de la madre celestial, yo también, el día de hoy, gracias al poder, y la presencia, de la madre celestial, vengo a darles asistencia, en este horóscopo, tan sublime, que lo viene a otorgar, precisamente, la madre celestial, hoy, nos invita, la madre celestial, a escribir, a escribir, nuestras historias, a desarrollar, relatos, novelas, poemas, poesías, a desarrollar, nuestra parte artística, para conectar, la luz de nuestra mente, con nuestras manos, y hacer una realidad, en obras épicas, en obras escritas, todo, el brillo, que hay en nuestra mente, solo expresa, esta carta, tan hermosa, y lo dice, la madre celestial, hablando de, la presencia, bendecida, hermosa, de la madre celestial, hoy, la madre celestial, se presenta, con esta carta, frente a todas, y todos nosotros, para darnos, su mensaje, bendecido, su mensaje, sublime, su mensaje, la madre celestial, hoy, nos dice, nos habla, de desgastes, se han realizado, desgastes a la naturaleza, quizás, algunos de nosotros, sintamos, cierto nivel, de desgaste, personal, ok, pero la madre celestial, nos habla, de aprovechar, los momentos, de descanso, de recuperación, la madre celestial, nos habla, de alimentarnos, bien, de repente, una manzana, unos granos, unas frutas, para así, tomar, fuerzas renovadas, y levantarnos, de cualquier tipo, de cansancio, o agotamiento, que pueda estar, operando en nosotros, amigas, amigos, si usted se ha sentido, identificado, con este mensaje, o con este mensaje, que he dado, y ha surgido, en usted, un impulso, de luz en sus manos, un impulso, de luz en su corazón, o una idea, que sea de luz, de progreso, o una idea, o un pensamiento positivo, en su mente, y desea comentarlo, puede dejarlo, en la cajita de comentarios, del video, en la parte inferior, recuerden, amigas, amigos, este fue el horóscopo, Enrique, estoy para apoyarlos, desde, www.welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones, a todos,